¿Qué es el suicidio? Nací para vivir el suicidio, nací para ser cobarde en un momento el suicidio, siempre supe que al final saltaré de entre las torres de la vieja iglesia, todos los días me levanto repitiendo el mismo día, en las noches me describo, me destoblo para sentir que estás conmigo. Escribo este poema y tú te repites en todas las paredes, en todas las partes, a donde voltean mis ojos. Gracias. 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 Gracias.